y bueno lo hice me obtuve el overwatch 2 y se instaló al fin pero antes de iniciar creo que voy a ver qué pasa en youtube espera que como blizzard mató overwatch dos veces dos veces y bueno sabes que veamos de qué va esta esta de como blizzard mató a overwatch dos veces como blizzard mató a overwatch dos espera que blizzard sos idiota o te parió duendes y a estas alturas ya no me sorprendería porque el maldito director parece un duende deforme blizzard cuántas veces te vas a disparar en el pie muy buenas a todos aquí santiago hatchet su decepcionado emo coca colecto de las castañas bueno si me escuchan de mal humor es porque blizzard la está cagando una y otra y otra y otra vez en menos de tres semanas cagaron dos franquicias básicamente ahora desde donde empezó esta racha de cagadas consecutivas bueno si quieren saber démosle una vuelta al tiempo y volvamos al pasado más o menos para cuando heroes of the storm empezó a existir para quienes no saben heroes of the storm es un juego tipo moba es como el doll y el dota excepto que hecho por blizzard oficialmente por blizzard ahora qué pasó con heroes of the storm bueno eso es fácil blizzard lo mató básicamente puso a sus servidores en modo de mantenimiento literalmente abandonando el juego a su suerte no hay actualizaciones no hay parches no hay más personajes no hay más bueno si hay loot box todavía como no quedan los loot box me sorprende la verdad a estas alturas es sorprendente que sigan intentando vendernos cosas en un juego que básicamente está muerto bravo blizzard luego pasamos a los escándalos que salieron a luz en 2019 y 2020 y esos escándalos son tan fuertes que no me da para decirlos en este canal la verdad y otra cosa que cagaron fue básicamente warcraft 3 reforts o aquí vamos puedo hablar de cómo blizzard mató warcraft 3 otra vez oye canoso no deberías dejar ya en paz a ese juego a estas alturas ya conocen la historia de warcraft 3 reforts lo acabo de explicar en mi canal hace unos vídeos atrás pero en resumen un juego con menos cosas que el original se supone que va a ser un remake terminó siendo un remaster muy mal hecho por ponerlo en términos muy amigables y como dije antes warcraft 3 fue la gota que rebalsó el vaso y si tuviese que hablar de las cagadas de todas y cada una de ellas pues alcanzaría para hacer un vídeo de tres horas a decir verdad la gran mayoría se resume a activision blizzard intentando exprimir el dinero a sus otras franquicias que serían call of duty y overwatch es una pena ver lo que le hicieron a overwatch la verdad y hablando de overwatch overwatch 2 tiene menos contenido tiene algunos personajes rotos y otros personajes son completamente inútiles y prometieron nuevo contenido pero ese contenido llegará pronto no lo vieron anunciando a cada rato debería llegar me estás jodiendo así es blizzard canceló el pve de overwatch 2 y se supone que eso es lo que prometieron ahora a mí no me enoja que lo hayan hecho me enoja que hayan mentido en primer lugar prometieron algo y volvió a hacer un warcraft 3 reforges 2.0 con overwatch 2 oye canoso no puedes ya superar lo de warcraft 3 reforges obligame así que lo resumiré en lo siguiente como mandar cagadas en tu empresa en 10 palabras o menos la competencia de dota está muerta va a ser un remake se los juro mentira no somos misóginos proceden a acosar empleadas todas las voces cuentan en realidad no nuestros empleados son básicamente esclavos overwatch reforges eso es todo quieren pve se joden 100.000 dólares por una gema cagona battle pass simulator y muchas cagadas más pero bueno que otra cagada se puede mandar que sea aún más grave que la vayanse a cagar si blizzard cometió otra cagada en menos de tres semanas casi menos de un mes de hecho pero bueno ahora world of warcraft classic wrath of the elite king tienes que pagar por una ficha para poder pagar por usar oro para poder pagar tu suscripción mensual o sea esto es un meme que podría explicarlo con un meme de final fantasy 7 machine a bridge básicamente y su excusa supuestamente es para mitigar los vendedores ilícitos de oro dentro de ese juego ah o sea que quieres mitigar la la venta ilícita de oro volviéndote uno de ellos es en serio si activision blizzard sigue tomando estas malditas decisiones todos sus juegos y sus servidores call of duty world of warcraft 3 starcraft 2 starcraft 1 y demás se volverán unos desiertos inhabitados porque al final no importa cuánta monetización le metas a tus juegos al final no importa qué tan llenos de dinero está en sus baules activision blizzard se va a ir a la quiebra o tendrá que ser obligada a cerrar y en cierta forma es una pena para los empleados de blizzard porque tanto talento que se va a ir al desempleo y a la cesantía es una pena la verdad y hablaría más en detalle sobre quienes están al mando pero eso llevaría a unas consecuencias negativas en mi canal la verdad aunque lo que sí puedo decir muy resumido busquen cosby suite blizzard así tal cual y se dan cuenta de qué tan retorcida es la cosa con los ejecutivos y el jefe y yo pensaba que electronic arts era la compañía más maligna que existía desde hace un tiempo pero llega a blizzard desde alrededor de 2020 o 2021 y cada vez va más allá de lo que electronic arts es capaz de hacer lo cual es demasiado decir si es que saben de su historia incluso peor que lo que hace konami con sus ex empleados que son despedidos o que renuncian y la otra pena más grande es que ciertos juegos que están muy bien hechos Starcraft y en cierta forma warcraft 3 pero el clásico van a quedar abandonados si esto sigue así y como dije antes muchas de sus franquicias y algunas de las cuales no merecen este daño van a sufrir a causa de esto por causa de malas decisiones y malas prácticas dentro de la compañía y uno creería que ser vetados por china haría que blizzard abriera los ojos pero ni siquiera así entienden y es que siendo honesto por una parte si quisiera que blizzard cierre pero por otro lado sus juegos y sus talentos siendo desperdiciados ahí no merecen este daño recuerdan esa parte de mi video de warcraft 3 reforged en la que dije que blizzard era negligente con sus franquicias si, retiro completamente lo dicho pasaron de ser negligentes a maldad esta clase de cosas Overwatch 2, Diablo Immortal, Warcraft 3 Reforged y ahora World of Warcraft Classic ¿A quien se le ocurrió estas cosas? es... es confuso la verdad solo espero que Microsoft realmente logre comprar blizzard y lo reforme desde las raíces porque eso es lo que le hace falta aunque siendo muy realistas lo más probable es que Microsoft se eche para atrás o compren muy barato blizzard al punto de que sus dueños no ganen nada y al final la compañía y sus títulos terminarán valiendo una miseria bueno gente, eso ha sido todo por hoy ya sé, me van a decir que estoy exagerando pero... seamos honestos yo crecí jugando muchos juegos de blizzard bueno, no muchos Warcraft 2, Warcraft 3 Reign of Chaos luego The Frozen Throne luego Starcraft luego Starcraft 2, Diablo 2, Diablo 3 un montón de juegos de ahí, pero el que más me encantó fue Warcraft 3 literalmente crecí jugando Warcraft 3 crecí haciendo escenarios en Warcraft 3 con el editor de mundos y no me quedé honesto, pero cuando llegó la hora de ir a la universidad por primera vez el editor de mundo me entrenó para cómo ser un programador en la parte básica, pueden creerlo así que... sí, me lo tomo muy personal porque a decir verdad lo que Blizzard está haciendo estos juegos, incluyendo Warcraft 3 especialmente Warcraft 3 es personal y es una desgracia ver lo que le hicieron a Overwatch 2 como dije, a mí no me molesta que hayan borrado el PBE me molesta más el hecho de que hayan mentido eso y... mucha gente tenía esperanzas a esta empresa de que hicieron un cambio con Overwatch 2 que al final no va a pasar nunca y la moraleja de esta historia, niños, es... no confíen en Activision Blizzard o si no van a esperarse la peor de las mentiras cada vez que lancen un juego nuevo o un remaster de un juego viejo y a estas alturas ya no tengo esperanza alguna de que arreglen Warcraft 3 Reforged si fueron capaces de hacer esto con... Overwatch 2, Diablo Immortal y... World of Warcraft Classic ya no los veo capaces de arreglar Warcraft 3 Reforged, la verdad lo único que sí pueden esperar es que Morsat llegue y destruya esa compañía por la raíz Eucanoso, ¿me puedes explicar qué mierda es Morsat? Morsat, Morsat el Grande Morsat la amenaza galáctica de 7 universos Morsat el Conquistador Morsat el Creador del Sexo Morsat Morsat el Creador del Sexo 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 Morsat el Creador del Sexo